Me dicen el albañil y el ruso a cada hora La verdad es que ese trabajo a mi nunca me incomoda Si yo ando con buen dinero y chicas en cada obra Así que nunca me azaren que el trabajo no es deshonrar Donde quiera que trabajo el respeto lo he ganado Soy bueno pa' la estructura, también pa' los terminados Aunque yo nunca lo niego, que es un trabajo pesado Y lo hago con mucho gusto, trabajo garantizado Me gusta sentar el bloque, pañete, estuco y pintura También trabajo el mármol, que lo dejo una hermosura Yo soy el rey del palustre, y de eso no quede duda Un saludo a los rusos, albañiles y maestros También a los ingenieros, que hacen los planos perfectos Es una obra maestra, que en equipo todo hacemos Nos tienen muy por debajo, pero no les tomo cuento Si no fuera por los rusos, nadie vivía abajo un techo Eso se debe a nosotros, porque todito lo hacemos Les construimos lo que quieran, pero les cuesta dinero Donde quiera que trabajo el respeto lo he ganado Soy bueno pa' la estructura, también pa' los terminados Aunque yo nunca lo niego, que es un trabajo pesado Y lo hago con mucho gusto, trabajo garantizado Me gusta sentar el bloque, pañete, estuco y pintura También trabajo el mármol, que lo dejo una hermosura Yo soy el rey del palustre, y de eso no quede duda Un saludo a los rusos, albañiles y maestros También a los ingenieros, que hacen los planos perfectos Es una obra maestra, que en equipo todo hacemos